Muerzo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez y tengo en la mano una carta Para jugar el juego cuando quieras Y caminando, caminándote mis calles que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación Es cada vez peor del corazón Y yo camino todo y veo Que cada vez te quiero y te espero Caminando, caminándote mis calles que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir no Caminando, caminándote mis calles que quizás Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.